Caliente Mambo Band DJ Zedal Yo te cantaré, yo te cantaré En tiempos de bomba negrona Yo te cantaré esta zamba Eso no es mío Y en el juego va en su realidad Ay, te amaneció Guampa, diri, guapilando arroz Buscando el negro Ay, te amaneció Guampa, diri, guapilando arroz El pilo pa' la comida Ay, te amaneció Guampa, diri, diri, guapilando arroz Y el sol calienta Ay, te amaneció Guampa, diri, diri, guapilando arroz Te amaneció Pila que pila Pilando arroz El negro siempre Te amaneció Pilando arroz Pilando arroz Y el agua viene Yo llevo el carbón Y llevo la leña Comprame negra Que el sol no se quema Yo llevo el carbón Y llevo la leña Comprame negra Que el sol no se quema Lo llevo de azua Y de boca chica Comprame negra Que se lo hace chispa Yo llevo el carbón Y llevo la leña Comprame negra Que el sol no se quema Se te ha mal amigo Y un enemigo No hay mal amigo Enemigo es Por eso ahora no tengo amigos Si son amigos del interés Una vecina me dijo Tu amigo no es confiable Por mi consejo ahora Antes de que se haga tarde Un amigo y un enemigo No hay mal amigo Enemigo es Por eso ahora no tengo amigos Si son amigos del interés Perdonen si soy sincero Y les canto la verdad Amigos malos no quiero Solo quiero la hermandad Un mal amigo y un enemigo No hay mal amigo Enemigo es Enemigo es Por eso ahora no tengo amigos Si son amigos del interés DJ Zedal De travidez como el río Y el mar es como la muerte Son las vueltas del destino Son las cosas de la suerte Por eso te digo yo Son las cosas de la suerte Son las cosas de la suerte Son las cosas de la suerte Ya no vive nadie en ella Son las cosas de la suerte Y si el destino me separa Son las cosas de la suerte Oye morena mira Te traigo mi son Son las cosas de la suerte Anda Baila morena Son las cosas de la suerte Malditos sean los besos Los besos que me diste Malditos, malditos besos Los besos que tú me diste Malditos sean los besos Los besos que me diste Tu boca traidora y mentirosa fue Apodero de mi negra Malditos sean los besos Los besos que me diste Malditos sean los besos Malditos sean los besos Los besos que me diste El daño de tus besos Los tienes que pagar Si no será en la tierra En el cielo ya verás Ya verás Que yo le canto a Borinque Es bella Que allí fue que nací yo Sabroso Canto a Borinque Que fue donde nací yo Mira mamita Te invito a bailar la rumba Conmigo Vente a Puerto Roque Bailo mejor Canto a Borinque Que fue donde nací yo Iñataína te invito a bailar la rumba Ven pa' que baile bien Retos son Canto a Borinque Que fue donde nací yo Canto a Borinque Canto a Borinque Canto a Borinque Mira le canto de corazón Canto a Borinque Que fue donde nací yo Y ve pa' allá Bajo las luces De las estrellas Era tan bella Y tan sensual Y aquella boca Que fue tan loca Que fue tan loca Y a la que nunca Podré olvidar Yo no, no, no la podré olvidar Rosa buena No, 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 no Podré, podré, podré olvidar A comer Qué cosa más rica Caballero ¡Vá! Pedro presentó a su amigo Al voz de la factoría Pedro presentó a su amigo Al voz de la factoría Y le quitó su trabajo Que por cinco años tenía Y por eso Vaya amigo na No, no, no hay Vaya amigo na Lo que va Vaya amigo na Caballero Vaya amigo na Le levantó a su mujer Como si no fuera na Le levantó a su mujer Como si no fuera na Enamoraba a su hija Y también a su mamá Y por eso Vaya amigo na Caballero Vaya amigo na Yo te lo digo Vaya amigo na ¿Qué va? Vaya amigo na Vaya amigo na El ritmo que traigo ahora Se llama Bugarino Vaya amigo na Todos tocan Mi rico Bugarino El ritmo que traigo ahora Se llama Bugarino Los salvajes están tocando Trabajo Los salvajes están tocando El ritmo que traigo ahora Se llama Bugarino Como lo goza Guillermo Vacílalo Trabajo El ritmo que traigo ahora Se llama Bugarino El mundo baila Todo el mundo Goza Cabeza El ritmo Cabeza Gracias.